Nuevo día en Artis Experience. Esto es realmente, como lo dice el nombre de esta Feria de Arte Contemporáneo, una experiencia que se renueva día a día con el recorrido visual de todas las obras que están expuestas y de la posibilidad que tiene cada uno de los visitantes de estar en contacto directo con los artistas plásticos. Hoy estoy con dos de sus expositores, Oscar Martín y Pablo Lanusa. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Bueno, pues es una experiencia fantástica porque nos permite estar en contacto con el público. Mi obra, pues, es fotografía en blanco y negro y son fotografías, pero bueno, a mí me gusta llamarle composiciones porque son sobre todo composiciones que lo que intentan mostrar es un mensaje, un mensaje que puede ser una crítica, una reflexión, una ironía o un qué, un pensar. Entonces, todas las fotografías llevan implícitas un mensaje. Todo parte de una idea propia, pero también mi idea es que todo aquel que pueda verlas saque su propia conclusión. Que sepa ver si 100 personas ven mi fotografía, si hay 100 ideas diferentes, me parece enriquecedor y fantástico. Yo tengo una idea, pero no soy un talibán de esa idea. No impongo esa idea sobre la fotografía que yo hago. Es abrir un poco a la mente que tenga cada persona, a la percepción que tenga cada uno de esa fotografía. Y me parece muy enriquecedor. De hecho, por eso, muchas de mis fotografías no tienen título. Es una fotografía abierta que pretende, pues bueno, verla según el estado de ánimo que tenga cada uno. El momento del día puede pensar una cosa diferente. Y eso, para mi gusto, es algo muy enriquecedor. Bueno, también estoy Pablo Lanusa. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros. Bueno, ¿qué significa esta experiencia de estar acá? Sobre todo después de todos estos meses que estuvimos de no arte, de no cultura, de no encontrarnos, tener la posibilidad de estar con tu obra. Estoy de acuerdo con la palabra que ha dicho mi colega Oscar. Es un placer volver a estar en una actividad, pero estar físicamente. Lo virtual está muy bien. No hemos agarrado lo virtual. Últimamente, sin más remedio, por imposición, pero el contacto, el poder hablar con el público, tener el contacto entre colegas, hablar de lo nuestro, es muy, muy importante lo personal. Lo personal. Mirarnos los ojos, poder tomar distintos puntos de vista de cada una de las obras, eso no lo puede sustituir jamás lo virtual. Ahora después vamos a ir hacia tu stand para hablar de tu obra. Yo me quedé con algunas cosas de lo que vos me decías, Oscar, y creo que el ojo del fotógrafo tiene una particularidad en cuanto al arte se refiere, porque tiene que tener la capacidad de captar ese momento. No tiene esta instancia que tiene el pintor o el escultor de estar abordando su obra de otra manera. Sí, en mi caso, más allá de lo que piensa mucha gente, va más allá de una buena cámara o un buen objetivo, porque por sí solo no hace fotos. Hace falta tener ojo fotográfico o querer, esa idea que tú tienes dentro, intentar plasmarla. Cuando lo consigues, eso es una buena fotografía. Claro. Cuando tu pensamiento, tu idea, la nebulosa que tienes aquí dentro, logras sacarla ahí fuera y transformarla en un trozo de papel, más allá de que tenga una pureza técnica, si el mensaje llega a la gente, en mi caso, en mi propósito, eso ya es una buena fotografía. Claro. Entonces, el hecho de provocar en cualquiera de ellas algo, ya vale la pena, porque para mí supone que lo que yo he intentado hacer ha llegado a la gente, independientemente de lo que opine cada uno sobre esa fotografía. Porque cualquier pensamiento es válido, porque es lo que percibe cada persona. ¿Y cómo armás esta composición? ¿Hay una primera instancia y después la trabajas en digital, me imagino? Sí. A mí lo primero que me surge siempre es una idea. Una idea, una vivencia, un pensamiento o un estado de ánimo. Siempre. Entonces, sobre ese estado de ánimo, pues consiste en hacer una composición. No es captar un momento, como fotografiar un amanecer o una fotografía. Yo tengo que crear el momento. Entonces, sobre mi idea, pues empiezo a componer y empiezo a buscar los elementos, los elementos que casen con esa idea e intentar que cuando esos elementos se plasmen ahí, se plasme mi idea mediante esos elementos. Por ejemplo, tenemos, podemos grabar esta fotografía, por ejemplo. Pues esto, esta fotografía se llama frío. Pero no es el frío físico, es el frío del alma. Claro, el frío interior. Todos hemos tenido la sensación alguna vez de estar rodeados de gente y sentirnos solos. Completamente solos. Porque nos sentimos distantes o que no casamos con el que está al lado, o que no coincidimos en nada, o que nos dejan de lado. Esa soledad que sentimos en el alma. Entonces, por ejemplo, mi idea fue plasmar eso. Conseguirlo o no, depende de la gente que lo mire. Ok. ¿Y intervenís con alguna otra herramienta de artística? ¿Tus fotos? ¿Con carbonillas o con acuarelas? No, 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 no. Es todo fotografía, fotografía digital y mediante programa de retoque. Me gusta mucho, me gusta mucho, no abusar, pero sí forzar, forzar los claroscuros. Me gusta utilizar mucho las sombras, porque para mí las sombras es como una proyección de los objetos. Le quita, le da o le quita protagonismo. Me gustan mucho los contrastes, para que le da, creo que le dan mucha fuerza visual. Ok. Vamos a ir caminando hacia el stand de Pablo Lanusa, con una composición muy particular, que de alguna manera tiene que ver, viniendo hacia el imaginario, con lo que son los cuadros fotográficos, de alguna manera, cómo está armada esta composición. De alguna manera, sí. Y además, bueno, tengo la fortuna de contar con Óscar, justo pegadito el uno al otro. La fortuna es mucho. Colores, o ausencia de colores, blancos, negros, grises. Entonces, bueno, eso también nos aúna, aparte ya de una amistad. Entonces, en mi caso, mis herramientas, él trabaja con la fotografía. Yo he presentado aquí dos obras. Esta primera, que la presenté en Lisboa, en una edición anterior, en una feria, tiene que ver con lo espiritual, con la idea de Dios. Yo provengo de Sevilla, y Sevilla ha estado, el mundo árabe ha estado en Andalucía ocho siglos. Tienen una manera de representar la idea espiritual de Dios. Ellos, como iconoclastas que son, no representan imágenes. ¿Qué hacen? Toman la idea de una unidad y la reproducen hasta el infinito. ¿Quién es uno y quién es infinito? Dios. Yo aquí cojo acuarelas, tomo una idea, como si fuera un azulejo, y siendo la misma idea, va simplemente vibrando, cambiando, pero siempre bajo la misma, siempre premisa, el mismo principio. Unidad e infinito. Y esa es la idea espiritual de Dios. Y por último, esta segunda parte está basada en el mundo literario de Lewis Carroll, famoso por Alicia en el País de las Maravillas, y Alicia a través del espejo. ¿Qué ocurre? Aquí también juego con una gama muy, digamos, espiritual, de colores blancos, grises y plateados. El plateado hace el juego del espejo. ¿Qué quiere decir cuando nos miramos en el espejo? Parece que cuando nos miramos en el espejo, sacamos simplemente una imagen concreta. Y una vez que somos capaces de entrar en ese espejo, todo se descompone. Una suerte de Aleph, que diría Borges. Entonces, como yo me posicione delante de cada una de estas obras, en función de la luz, en función del centro que yo ocupo respecto a cada una de esas imágenes, si yo me desplazo un poco, cada una de esas imágenes va a cambiar. Lo voy a ver de manera distinta. Esto es una metáfora de la condición del ser humano de no estar siempre posicionado en el mismo punto. ¿Qué quiere decir? El ser humano tiene que aprender a abrir los ojos más, a entrar dentro de ese juego del espejo, de ese mundo mágico, y tener apertura de mente. Bueno, acá nuevamente hay otro punto que los conecta que tiene que ver con el reflejo de la imagen. Nos pasa con el espejo y nos pasa con la fotografía, donde nos vemos reflejados, a tal punto que había civilizaciones que pensaban que cuando se les tomaba una fotografía se les robaba el alma. Totalmente, y parece como que siempre en una fotografía, en una imagen, vemos reflejados o el momento actual en el que vivimos o algún sentimiento, sensación que nos ha pasado. Es algo recíprovo, es como verte reflejado no solamente en tu imagen, sino en situaciones, en objetos, en colores, incluso en colores. Colores que influyen en el estado de ánimo, en el momento, o en historias que te han pasado. Es como una especie de conexión. Totalmente. Oscar antes hablaba, refiriéndose a una de sus obras, de esa desnudez, pero no de la desnudez, el frío como tal, como lo podemos sentir, sino esa frialdad de estar desnudo el alma. Yo aquí, en esta obra, también hago una cartografía del alma. La cartografía es buscar mapas, hacer mapas, y el alma tiene una cartografía propia, discurre por distintos sitios, igual que la obra de Oscar, ¿no? Uno se siente según en qué momento y con quién, de una manera u otra. El alma siente, y siente de muchas y diferentes maneras. Perfecto. Totalmente de acuerdo. ¿De qué manera la gente puede estar en contacto con la actividad de ustedes y su obra? Bueno, pues nosotros tenemos conexión en la red, tanto en Instagram como mediante la web, mediante correo electrónico, y ahora tenemos la oportunidad de estar físicamente aquí. Sí, que eso es, me parece, yo creo que eventos como este, yo lo recalco, y lo ha dicho Pablo antes también, la oportunidad de que pueda, porque no es una galería al uso en la cual la gente viene a ver la obra y ya está. El hecho de que nosotros podamos explicar en qué consiste lo que estamos exponiendo, yo creo que también es algo muy valioso. Totalmente. Porque, más allá de la percepción que puede tener cada persona, de lo que veo o que no ve, imagino que también les interesa de qué idea partimos nosotros. Pueden coincidir o no pueden coincidir. Pero yo creo que también cuando ves algo y participas del artista, yo creo que la impresión y el valor que se le da es incalculable también. Y no hay muchas oportunidades en las cuales la gente pueda tener un contacto directo con el artista. Es algo que habría que valorar más. Y en tu caso, ¿cómo la gente puede estar en contacto? Exactamente lo mismo que ha explicado Oscar. Cualquier artista hoy en día sí o sí tiene su página web, Instagram, redes sociales, no puede ser de otra manera. Yo, personalmente, estoy en redes sociales porque tengo que estar, no porque sea un fanático de las redes sociales. Son muy lejanas, no hay una comunicación, no nos podemos mirar a los ojos, no sé quién está viendo eso. Sin embargo, para mí es básico estar presente el espectador, estar que esté presente delante de la obra con el artista, porque entonces puede haber una conjunción, puede haber explicaciones. cada persona que pueda observar una obra, sea fotográfica, sea pintura, sea escultura, cada persona puede tener distintas formas, cada espectador, distintas formas de ver esa obra, de analizar esa obra. Con lo cual las preguntas pueden ser muy diversas hacia el artista, de una misma obra. Y entonces eso es enriquecedor para el espectador, es enriquecedor para el artista, y la obra se nutre de ello. Claro, porque hay una resignificación, ¿no? Desde lo que plantea el artista, desde tu mirada filosófica, desde este comienzo hasta este infinito, desde lo que vos propones de tu fotografía, de esta profundidad del alma, que es la propuesta de ustedes como artista a través de su proceso, y qué resignificación tiene eso en la gente, cómo les llega desde lo emocional y desde lo sensible, ¿no? Eso es importantísimo. El experimentar la sensación en la gente aporta un valor enorme a nosotros. Ojalá pudiéramos, como bien ha dicho Pablo, las redes sociales están muy bien, pero son muy frías. Son muy frías. Pero nada le da más valor que tener enfrente a una persona que esté contemplando tu obra y puedas debatir con esa persona sobre esa obra. Totalmente. Entonces, es tan enriquecedor para el artista como para la persona que está viendo la obra. Creo que es una conexión que tiene un valor incalculable. Entonces, es de valorar mucho ese contacto tan cercano. Coincidimos, y yo añado a postillo, una obra la crea un artista determinado en un lugar determinado y en un momento determinado. De acuerdo. Una vez que esa obra sale del lugar donde trabaja la artista, en mi caso, de mi estudio, la obra empieza a adquirir vida propia. Claro, tal cual. Entonces, esa obra nos va a seguir sorprendiendo, incluso al que la ha creado, porque cada día que la pueda mirar, reflexionar sobre ella, nos va a contar algo nuevo. Igual que la literatura, igual que la música, igual que el teatro, igual que la danza. Todo arte dice, bueno, yo ya me he leído el Quijote, pero lo vuelvo a leer y aprendo algo nuevo, siempre. He leído Machado, vuelvo a leer a Machado y cada día aprendo algo nuevo. La obra tiene vida propia y además nos hace evolucionar. Y a medida que evolucionamos, también sentimos de distintas maneras los sentimientos que nos puede provocar cualquier obra de arte o cualquier hecho cultural. Pablo, Oscar, muchísimas gracias por su tiempo y por la posibilidad de conocer la cocina de su taller y su proceso creativo. Gracias a vos y un saludo a todas las personas que tengan interés en escucharnos y un placer haber estado con mi amigo Oscar debatiendo sobre el arte. Bueno, pues igualmente un placer estar con Pablo, coincidir con otros artistas de un valor incalculable y por darnos la oportunidad de poder expresar lo que sentimos y cómo hacemos lo que intentamos hacer para que a la gente le guste.